A Dore le interesó mucho un tema que les va a exponer y que se me hace verdaderamente fascinante. Te saludo hasta mañana, mi Dore. ¿Cómo estás? Hola, papacito. Hey, papacito, ¿cuándo te mueves? Ya es viernes, el cuerpo ya lo sabe, pero yo sí les traigo un tema, pero fuertísimo, papi. Fíjate que se me ocurrió platicar de la silla eléctrica. Y es que me clavé muchísimo en estas eras de las orcas y las brujas y la quema de brujas, la Inquisición y todo. Y obviamente la silla eléctrica nace con una necesidad de dar muertes más dignas, ¿no? Ay, y dignas entre comillas, porque qué barbaridad. Hasta la fecha sigue siendo un tema de debate. Y la silla eléctrica se le adjudica muchísimo a Thomas Alva Edison. Y, ay, es que eso justamente les quería platicar porque sí, pero no. Porque, miren, vamos a ponernos a pensar así. ¿A quién le hubiera gustado tener en su casa la misma luz con la que matan? Pues era como que difícil, ¿no? Que los consumidores se quedaran con ese mismo tipo de luz. Y él tenía que ganar la batuta y la batalla por su empresa de electricidad, ¿no? Y entonces Edison le pidió a su amigo y socio, Harold Brown, en 1886, pues que se encargara. Y que desarrollara un sistema de electrocución que estuviera basado en una corriente alterna que más adelante fue impulsada por Nikola Tesla, ¿no? Y Harold Brown logró demostrar que la corriente alterna era la más adecuada para las ejecuciones y no la continua. Y eso es un rollo que a mí me llama mucho la atención y me encanta. Y la compañía de Edison, por esta misma razón, pudo mantener pulcra la imagen de su producto mientras se beneficiaba, pues, de la invención del artefacto. Porque la verdad es que sí se benefició. Y en el 88, el laboratorio de Edison y Brown ejecutaron durante las pruebas de prototipo a varios animales. Y entre ellos hubo elefantes de circo. Hubo uno que se llamaba Topsy, este elefantito que lo mataron con una, bueno, más bien con la corriente continua, ¿no? Hicieron varias pruebas y en este contexto, pues, tuvo un resultado positivo, ¿no? Y de hecho, de ahí, de ese entonces, viene la palabra electrocución. Que ya fue un término que se utilizó después de la horca. Y era un espectáculo verdaderamente horrible. Hay una, me puse a investigar y encontré la narrativa de un periodista de la época que decía, y lo voy a citar porque así decía, era un espectáculo horrible, mucho peor que el ahorcamiento. Y es que yo sí me imagino, antes se solía ir a visitar las ejecuciones. Hoy la pena de muerte existe en muchos países todavía. Y es una forma de hacer justicia, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Y antes se utilizaba mucho ir a ver cómo mataban a las personas. Empezábamos en la horca. Y luego fue evolucionando, ¿no? Hasta, pues sí, la silla eléctrica. Y la gente seguía yendo a ver cómo se morían las personas. Y la descripción que había entre la gente era espantosa. Porque decía que olía a quemado. Y al parecer salía humo de la cabeza de los electrocutados. Luego no se morían a la primera. Y fue un tema espantoso que obviamente conforme siguieron pasando los años avanzó la ciencia y la tecnología. Pues hoy hay diferentes métodos para la ejecución. Que ya no es electrocución, sino ejecución. Y se utiliza entre ellas la letal, ¿no? La inyección letal. La inyección letal. O sea, creo que sí es un tema delicado para el viernes. Pero es un tema apasionante porque es parte de la evolución de la tecnología hacia la dignidad de la propia muerte. Y de cómo se han venido dando las cosas a lo largo de la historia. Somos unos animales. No, qué bárbaro. Fíjate que la sola idea. Estoy hablando de términos así filosóficos. Sí, sí, sí. La sola idea de que un ser humano se tome para sí la potestad de acabar con una vida que no creó, ya de suyo, es un acto criminal igual que aquel que se trata de castigar. Es decir, matar a un criminal es cometer un crimen per se. Y creo que esa no es una forma de hacer justicia, sino más bien de cobrar venganza. Y creo que en la justicia no cabe el concepto de venganza. No. Cabe el concepto de hacer que aquella persona reciba un castigo en vida. Y yo me pregunto, ¿qué será peor? Matar a una persona así que dejarla recluida por tanto tiempo como el que te puedas tú imaginar hasta que la persona muera en reclusión. Yo creo que es mucho más cruel mantenerla viva que este tipo de ejecuciones. Pero en fin. Ahí te van dos datos que tengo que arrojar. Uno, así fue como castigó Luis XIV a Madame de Montespan con la indiferencia. Y Sócrates no permitió que se mancharan las manos y él se metió solito a la cicuta. La cicuta, claro. Él dijo, si la ley es la ley, entonces yo no voy en contra y yo me mato. Solo. Me mato porque me mato. Se mató. Gracias, mi Dore, querida. Y ya con esto nos vamos. Gracias por el favor de su atención. El día de mañana les espera Frena y también les espera México. Es mañana 3 de octubre a las 9 de la mañana en la Plaza del Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, en donde estará Frena, esperándoles a ustedes a las 9 de la mañana. A las 10 saldrá esta misma manifestación hacia el Zócalo, en la capital de la República Mexicana. La historia, México y Frena te necesitan. Gracias por estar aquí.